Enfrentaban el Tottenham contra el Chelsea, el equipo del Couto y Romero contra el equipo de Enzo Fernández. Y vamos a ver una patada tremenda que protagonizó el Couto y Romero, el defensor ex-Bagrano contra su compañero en la selección argentina. Iban 30 minutos en la primera mitad, ganaba el Tottenham una jugada dentro del área, la recupera el cordobés, le queda larga, acá la vamos a ver bien, fíjense. El Couto y Romero de camiseta blanca, ahí está, va con la pierna derecha bien fuerte, bien arriba, termina lesionando a su compañero de la selección argentina, a Enzo Fernández, que quedó tendido, quedó dolido y debió pedir el cambio en el entretiempo. ¿Qué pasó con el Couto y Romero? El VAR revisó la jugada y terminó siendo expulsado. 30 minutos de la primera mitad, el Couto y Romero no discriminan ni a sus compañeros de la selección argentina, terminó lesionando a su compañero, se vio la roja, fue expulsado y perdió el Tottenham 4 a 1. No, atención, porque la semana que viene hay fecha de eliminatorias sudamericanas, enfrentamos el 16 a Uruguay y el 21 Brasil. ¿Podrá venir Enzo Fernández? Todavía no hay información oficial si fue una dolencia mayor o simplemente un susto. Más allá de esto, Enzo Fernández que fue la revelación del Mundial, digamos, la FIFA le dio el premio de revelación. Sí, claro. Mejor jugador joven. Puede ser tratando de ver, no es su solo gol todavía en Chelsea. No, pero bueno, no es un jugador de mucho gol. En River hacía goles. Y en la selección hizo un par, hizo algún gol. Lo compraron por 120 millones de euros y en ese momento decíamos, no terminó siendo mayor por la efervescencia del Mundial. ¿Vale 120 millones de euros? Es un jugador tremendo. Pero bueno, hay que ver qué lugar le encuentra en la cancha Pochettino. El técnico anterior lo había puesto de 5 de Marquez o Pochettino lo adelantó un poquito. Un poquito, sí. Lo hace jugar más por la derecha también. Hay que ver cómo se encuentra en su nuevo equipo. No es un centro delantero donde vos vas a medir únicamente por la gole. Es un jugadorazo, pero lo están usando mal o algo le pasa a ese chico. Lo importante, para nosotros, es cuando viene la selección argentina rinde. Rinde muy bien. Juega bien, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno. Ok, a la pausa.